Cuando Guaraní Poster llega a los 30.000 miembros Los Estenios Los Capiateños Los Asuncenos Los Luqueños Los Chaqueños Gobernar con justicia y cultivar campos de cáñamo para hacer cuerdas y mantas Y casarnos con nuestras primas Los Lambareños Dame tus derechos humanos Al que nunca le aceptan los memes ¡Puta Madre! ¡Alo Jorge! ¡Hoy quiero que me des duro! Nateg volviendo luego de liatus ¡A posada! ¡Boo, boo, 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 boo